Cuento como con cuentagotas Los días pasados que me hicieron pelota De mi barco me tiraron de la borda Y con mis palabras tejieron la soga Con la que pretendían ahorcarme Pero por esa calumnia hoy hago arte Mis palabras son mi estandarte Que me ayudan a devaluarte Yo tengo metas, vos no te metas Sería mejor que cierres la angeta Mis palabras son misiles Son misiles Y fue a matar Y fue a matar Vidas pasadas revueltas en ensaladas Me hicieron tener esta vida complicada Presentes deplorables tonos musicales Y me veo en el futuro aun siendo nadie Tal vez no me importa y no lo se Pero mientras tenga voz seré cantante No me importara seguir adelante ¿Por qué callar si puedo cantarte? Yo tengo metas, vos no te metas Sería mejor que cierres la angeta Mis palabras son misiles Y puedo matar 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 Yo tengo metas en esta vida Una de ellas es dejar de ser suicida Otra es no hacer mi pulmón ceniza Y otra es tener muy buena vista Que no me mate la tarjeta Mantener en alto mi sonrisa Y olvidarme de lo que me decías Cuando tu por mi dabas la vida Yo tengo metas Yo tengo metas, vos no te metas Sería mejor que cierres la angeta Yo tengo metas, no te trometas Guárdate tus opiniones de mierda Tien profundo en el culo Ese culo sucio Dispuesto a matar Y no me quisiste cuando era pobre No me busques porque sigo la misma Si hoy tengo giftes porque predico misas Y pan y carne y vino y sangre Eucaristía Noche oscura, día y luz Piel y grano, pus Soy Peter Parker corriendo el autobús Para ser el héroe que no quieres tú Yo tengo metas, vos no te metas Sería mejor que cierres la angeta Yo tengo metas, vos no te metas Sería mejor que cierres la angeta Mis palabras son misiles Que van derecho a ti